Baile latino, así es que tomamos posiciones Y cuando tengamos la señal de inicio, arrancamos ¿Estamos listos? Venga la música Poder detener, y vos, donde has salido el amor de mí Si hay que lejos de un lado, tu amor está en mí Porque yo no estoy yo, no voy a saber que no estás De mis labios, mira, mami, te quiero de ser Es quitada, quitada, por no ser que me sigo Y la espada, saber que me quieres a mí Mira, donde estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor, sentir tu amor No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!